Gracias, doctor Miguel Bermúdez. Yo quiero hacer un llamado al doctor Juan Manuel. Las condiciones las pone la plenaria y los concejales. Quiero que quede muy claro. Acá ustedes no nos ponen las condiciones, las condiciones las ponemos los concejales y más los honorarios concejales citantes a este debate de control político. Entonces, por favor, respeto a esta corporación, respeto a la ciudadanía, a los ciudadanos que han estado muy pendientes de este debate de control político. Entonces, que quede eso muy claro aquí en esta corporación. Doctora Linda, concreto para entonces poner en consideración la solicitud del concejal Miguel Bermúdez para aplazar el debate de control político. Concreto, no he hablado casi, presidente, pero me parece que amerita. Muchas gracias. Presidente, completamente de acuerdo con el concejal Miguel Bermúdez. Yo creo que el FIDE no solamente se ha burlado de la ciudad del Consejo, sino que se sigue burlando de la ciudad, se sigue burlando de los niños, se sigue burlando de los padres de familia y hoy esto es una muestra más de la burla que esa entidad tiene con la ciudad. Yo reconozco aquí que el Secretario de Educación entregó la información en el momento que se le ha pedido. Ahora bien, sumamente preocupante también, y por eso creo que es importante aplazar el debate, es que pareciera que hay una descoordinación en la información. Una información la trae el FIDE, otra información la tiene la Secretaría de Educación, y otra información tiene la ciudad y otra es la realidad que hoy se ve allá en el campo, en el territorio. Presidente, creo que esas son más que justas razones para entender que es muy difícil adelantar un debate de control político cuando hay tanta información diferente, porque seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Esa presentación que nos están haciendo, efectivamente, como lo dice el concejal Rubén Darío, no está y no nos fue entregada, como lo ordena la ley 136, con mínimo dos días antes al inicio del debate. Eso no se lo inventa el Consejo, así lo establece y lo reglamenta la ley. Ahora bien, algunos dirán, no es que el FIDE no es sujeto de control por parte del Consejo, es sujeto de control, sí, sobre los recursos de los ibaguereños que les fueron transferidos y les fueron entregados y hoy están burlados y que no sabemos dónde está la plata de la infraestructura educativa en esta ciudad. Y lo digo porque hicimos parte de los concejales que aprobamos un endeudamiento que hoy la ciudad paga de 62 mil millones de pesos que iba inicialmente a apalancar estas obras, que hoy, cinco, casi seis años después, no pasó absolutamente nada, con el agravante de que destruyeron lo poquito que quedaba. Lo poquito bueno que había en los colegios o lo poquito medianamente bueno, lo terminaron de destruir. Y hoy tenemos una grave crisis social. Hoy tenemos niños que no pueden asistir al colegio porque no tenemos aulas. Hoy tenemos niños que tienen que ir a casas alquiladas, como lo decía el concejal, Bermúdez, por allá en los barrios, imagínense, alquilando casas para poder atender esta situación. Y creo y repito que este es un debate de suma importancia. Doctor Juan Manuel, usted tiene la información, ayúdenos para que esa información llegue al consejo y poder tener la claridad y poder reclamar desde este consejo lo que tenemos que reclamar. Finalmente, quien debe responder aquí son los del FIE, ellos son los que tienen que decir qué pasó, qué hicieron con la plata de los ibaguereños y con la plata de la nación que llegó. Y esa debe ser, ahí se debe centrar finalmente la discusión. Ahora bien, con todo el respeto de las dos personas que nos acompañan, si están legalmente autorizadas y si son voces autorizadas del FIE para participar en este debate. Porque es que en los debates anteriores hemos tenido diferentes actores que vienen en nombre del FIE, no sé si serán contratistas, no sé si, yo no sé qué tipo de vinculación tienen, pero realmente representan a la entidad y pueden tomar decisiones o me disculpan y no quiero parecer agresiva con ustedes como personas, o simplemente los mandan allá como carne de cañón, allá vayan y presenten eso a ver qué les dicen. Yo pienso que nosotros no le podemos jugar a eso y por lo tanto estoy completamente de acuerdo con el concejal Miguel Bermúdez, esto hay que aplazarlo. Yo también quisiera aquí poder ver y poder escuchar a los padres de familia, yo quisiera poder ver aquí a los personeros escolares, yo quisiera poder ver aquí a los rectores de los colegios, que vengan y nos cuenten qué ha pasado con todo este proceso, es que no llevamos un mes, ni dos meses, ni tres meses, llevamos seis años dándole vuelta a este mismo tema, inicialmente no arrancábamos, cuando arrancaron, pues todo se ha vuelto un caos. Lo que ayer costaba cinco, hoy cuesta doscientos. Entonces, ¿cuánto tienen más que pagar los ibaguereños, no solamente recursos, sino cuánto más tienen que sufrir nuestros niños, nuestros profesores, nuestros padres de familia, porque no tenemos las condiciones adecuadas, para garantizar ese derecho al acceso a la educación que tienen todos los niños y las niñas colombianas? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo, creo, doctor Bermúdez, que es una adecuada decisión en este momento frenar este debate, pedirle, doctor Juan Manuel, usted es un funcionario, es una persona muy pilosa y usted, creo yo que ha tenido una muy buena disposición siempre con el Consejo, desde que usted es secretario. Ayúdenos a conocer la información de primera mano, porque así mismo con esa información nosotros podemos saber si la información que trae el FI, la información que traen otras entidades es o no es. Que no nos pase lo de otras entidades, que aquí vienen, nos mandan en el informe una cosa, la gerente o el gerente viene y dice otra y los empleados dicen otra. Estamos igualito que el tema de la UCI. Entonces, señor presidente, creo que este debate amerita la convocatoria amplia y suficiente de toda la comunidad educativa, aquí en este recinto. Y si tenemos que, señor presidente, ampliar no solamente las barras, sino como en debates anteriores, colocar pantallas en la parte externa de la alcaldía, en el parque, para que la gente escuche el debate, vamos a hacerlo, presidente. Porque es necesario que la gente sepa que en el Consejo no nos vamos a quedar callados. Esto no puede ser una segunda etapa o un segundo elefante blanco o unos nuevos escenarios deportivos. Porque es exactamente la misma situación. Tanto que se criticó el tema de los escenarios deportivos y está pasando exactamente el mismo tema con la infraestructura educativa de la ciudad. Entonces, presidente, creo que hay que buscar, doctor Bermúdez, una fecha que se adecue, una fecha prudente, que permita, no sé si el 25 de abril, doctor Espinel, está ocupado o el 18 de abril está libre, para que de una vez se tramite la suspensión y el cambio de fecha. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctora Linda. Tiene el uso de la palabra el doctor William Rosas, también como concejal citante. Luego la doctora Marta Ruiz, el doctor Lisando Trujillo y el doctor Juan Ávila. Gracias, señor presidente. Presidente, yo quiero demostrarle a la comunidad cuál es la imperfección que tiene hoy en lo que quiere proyectarnos el FIE y quizás venernos a meter gato por liebre. Por favor, el primer cuadro que nos entregó la información, el FIE del primer punto. Gracias. 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 solamente me voy a referir disculpen compañeros me voy a referir solamente al primer punto al primer punto y solamente al primero institución educativa Palacio Rudas esa ya fue entregada y fue entregada y como ustedes pueden ver la ejecución ¿cuánto está ese valor? 300 y pico de millones cuando ese es superior y ese es de otro contratista es decir que la información no es veraz quizás para los que manejan el Excel entonces sería una hoja de cálculo diferente en la cual podamos dar cuenta de que se trata una institución educativa que ha tenido uno, dos o tres contratistas cuánto tienen en avance y cuánto han avanzado cada uno de ellos y de eso tiene que dar cuenta indiscutiblemente la Contraloría General Doctora Laguna gracias por estar acá porque esta información no es sino simplemente unos datos no es información y cuando me hablo de información no la podemos verificar ¿cuál es la fuente de verificación? la de ustedes las que han mandado a terreno a campo para que lo podamos contrastar la segunda efectivamente ese informe que trae el FIE no fue suministrado a los concejales a la fecha a la hora del día de hoy no ha sido suministrado la tercera nosotros necesitamos decirles a la comunidad Doctor Correa ayúdeme que esas obras que fueron entregadas ya Palacio Rudas Selmira Huertas y el Villalobos señores del FIE irresponsables vaya miren el Villalobos como está y ahora mostramos el video del Selmira Huertas eso es lo que han entregado lo que falta por entregar ha sido traumático y trágico para la ciudad se ha sinistrado una dos y hasta tres veces de contratista ¿dónde está la Contraloría? ¿dónde está la Contraloría General? esa ya no es función del Consejo esa es función de la Contraloría o esperamos a lo que determinó de manera insustancial la Constitución Política del 91 que hagamos el efecto del control posterior cuando ya como los del YAMI ya no se encuentren o los podamos ubicar o como lo que ocurrió en otra hora los Juegos Nacionales que tengamos que irlos a buscar a otros países eso es lo que estamos esperando hoy lo denunciamos la cuarta efectivamente las instituciones educativas que necesitamos pues son muchas y ellos se comprometieron solamente en cinco solamente en cinco la doctora Adriana González gerente del FIE porque aquí está San José entonces dicen no es que lleva 50.18 de avance como va a ser el tema del encerramiento quien lo decide ahí está por definir que las obras complementarias Santa Teresa supremamente atrasada Sagrada Familia normal superior niño Jesús de Praga Caloyera Restrepo Caloyera Restrepo allá se cayó lo que llaman en mi pueblo la tapia que es la parte posterior de la institución educativa que hacía el encerramiento que eran con obras con recursos propios y se cayó hoy hay semejantes cráteres yo no sé si ya lo solucionaron exponen la vida y la integridad física de los niños el Antonio Reyes Humana el Alberto Santofimio la Diego Fala Andario Chandía Jorge Eliezer Gaitán y José Joaquín Flores por mí no se preocupen puedo hacer todos los debates aquí lo que necesito ya es presencia de la Contraloría la Procuraduría y desde luego el tema de la Fiscalía General necesito ya responsables porque aquí el FIDE no puede venir cada ocho días cada mes cada vez que nosotros lo requiramos lo requerimos perdón entonces vienen a decirnos una sartalada de cosas y al Consejo se le respeta por lo menos en su reglamento interno la sexta situación doctor Juan Manuel Rodríguez desde luego usted está haciendo el esfuerzo y usted está haciendo el mismo esfuerzo nuestro tratar por todos los medios posibles los mecanismos de estrategias políticas de que ellos nos cumplan y ahí usted lo demostró en la respuesta del cuestionario con una matriz que tiene tres columnas pero es que igual que nosotros ustedes están en esa dificultad que son un ente que denuncia pero no es un ente ejecutor judicial o fiscal por eso estamos llamando entonces a la Procuraduría en lo disciplinario a la Fiscalía en lo penal y a la Contraloría en lo fiscal la sexta yo sí creería que hoy con una participación tan mínima doctora Linda mínima de un de un calado de de semejante proporción estamos hablando acá de casi igual al tema de la inversión de los Juegos Nacionales que está hoy en vilo que algunas instituciones educativas llevan hasta cinco años y no han sido culminadas muchas de ellas van a tener dificultades entonces o ya tienen dificultades con la curaduría donde están los responsables nosotros no vamos a permitir que sigan jugando el fiel ministerio con nuestro pueblo ivagreño no lo vamos a permitir por eso me adhiero a la propuesta del doctor la hizo Miguel Bermúdez y desde luego espero el pronunciamiento del otro citante el doctor Juan Ávila muchas gracias gracias Gracias.